Toda la vida en mi corazón he vencido Aquí está en la silencia, yo nunca siempre he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido Aquí está en la silencia, yo nunca he querido ¡Suscríbete! 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 Si me encuentran bien borrachos, creo que como hombre tengo derecho. Me dice que hay borrachito, toda la gente se ríe de mí. Es que me dejó mi chata, de la bebida yo me perdí. Me dice que hay borrachito, toda la gente se ríe de mí. Una y otra, cuando se quiere, ni con el vino puede olvidarse. No más, yo sé cómo sufro, lo que yo siento es un tormento. Si me encuentran bien borrachos, creo que como hombre tengo derecho. Me dice que hay borrachito, toda la gente se ríe de mí. No me tocó sin recorrer, trying to see the light. Ya me has borrachito, toda la gente se ríe de mí. Ya me has robado la paz en el corazón, trégame tu amor. Y yo voy a suspirar, y yo voy a sentir Cuidado, sin sensación Me coloco, me giro y me la voy a ver Me coloco, me giro y me la voy a ver Y cuando estés contigo, yo digo que me la voy a ver Yo soy borrachado, borrachado, presidente También tengo perdón, borrachado Borrachado, borrachado Borrachado, borrachado Borrachado, borrachado Borrachado Contigo en la huesuda Saber que era la mujer Saber que era la mujer Contigo en la huesuda Y jugando esta ropa Pero se la voy a ver Esa mujer y una cruda Y además que será tu churro Borrachado, borrachado, borrachado Borrachado, borrachado La panalea de gus Estaba de comerciante Estaba de comerciante Y la panalea de gus Estaba metiendo ron Que me escuchan en el cuarto Y pobrecito que reje No me será trabido Corrachado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué la pinta? Canta un cinturón que me abraza si me agritas Cual se muere la cosa que se vea Yo que te amo y no es verdad ¿Por qué te cuento en los sueños de 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 los sueños? ¿Por qué te cuento en los sueños de 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!